Agencia Reforma Ciudad Victoria, Tamaulipas, un tractocamión que transportaba un contenedor cargado con 22 toneladas de sorgo se volcó y tras salirse del asfalto en un tramo de la carretera San Luis Potosí-Victoria, a la altura del municipio de Yaumave, en el kilómetro 125, de acuerdo a reportes extraoficiales no se reportaron personas heridas ni víctimas en el accidente carretera. Lee también, auto con cinco personas se vuelca en carretera libre El operador del tractocamión, Ramón Contreras, de 30 años de edad y originario de Jalisco, salió ileso. Oficiales de la Policía Federal arribaron al lugar de la volcadura para resguardar el perímetro y la carga Lee también, volcadura de autobús turístico deja cuatro muertos y 22 heridos Cuadrillas de trabajadores con cubetas cambiaron la carga del contenedor volcado a otro para trasladar el sorgo a su destino En esta nota, Ciudad Victoria Tractocamión Volcadura Carretera San Luis Potosí-Victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!